La gobernación de Santander informa a la comunidad que cinco personas más se han recuperado del COVID-19. Hasta el momento, un total de 19 personas se han recuperado de este virus en el departamento. De acuerdo al seguimiento y la investigación de campo que el Grupo Élite de Epidemiología de la Secretaría de Salud Departamental ha realizado a los casos confirmados en Santander, estos son los datos de los cinco pacientes recuperados recientemente, los cuales estaban en aislamiento en casa. Hombre de 25 años de edad en Bucaramanga, cuatro mujeres, dos de ellas en Bucaramanga de 26 y 54 años de edad, una joven de 20 años de edad en Curití y otra en Cimitarra de 26 años de edad. Se informa a la comunidad que por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en el mapa epidemiológico del COVID-19 que la gobernación de Santander pública diariamente no se descontarán el número de recuperados de los casos confirmados en Santander, ya que es necesario registrar el número total de contagiados que se han presentado en el departamento.